Mi nombre es Natalia Jaramillo, soy Jefe de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Educación de Colombia. El Gobierno de Colombia está aquí en la conferencia para brindarle una oportunidad a las instituciones de educación superior de Colombia de participar en un espacio de integración a nivel de Interamérica. ¿Qué es la educación superior? Estudiantes, docentes, investigadores, integrar a nuestras instituciones de educación superior, compartir conocimientos, compartir esas problemáticas que tenemos comunes y encontrar soluciones para esas problemáticas también. ¿Qué es la educación superior? ¿Qué es la educación superior? Yo creo que acá también se va a discutir el tema de trabajar más en la integración, de ir más allá de lo que son estas conferencias, estos espacios y empezar cada vez a encontrar más resultados de nuestra participación, en trabajar como un continente y como una región para poder empezar a compartir también con otros países ya de otros continentes. ¿Y realmente cuál dirección le gustaría que tomara el CAE 2015? Pues yo espero que CAE continúe y que siga siendo ese espacio de invitación a la integración y ese espacio donde todos los países de Latinoamérica y del Caribe se integran con los países de Norteamérica y que puedan trabajar conjuntamente en soluciones para la internacionalización de la educación superior. ¡Gracias! ¡Gracias!